¿Qué güey? ¿Qué ves? ¿Nunca había visto un pinche pelón o qué? ¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Bueno, pues para invitarlos, raza, hoy es el segundo día del maratón. Como pueden ver, llevamos $5,075 dólares. Otra vez van a ser 12 orotas, así que hay que chingarle, raza. Los espero ahí y hay más apuestas, raza. Si llegamos a más dinero, a los $5,500 se rapa el tuntum, a los $6,000 se quita la barba del güero, y a los $7,000 el vine se rasura una chichi con cera. Yo lo quiero ver porque no mames, el vine está peludísimo. Esa madre va a valer un chingo, que es más. Yo creo que voy a ir hasta Cuernavaco, Valdefe, nada más para grabar esa madre. Así que, racita, los espero en el canal de Twitch. Vamos a apoyar con todo, vamos con todo. Que la causa va a toda madre. Es increíble lo que se está logrando, lo que ustedes están logrando, lo que estamos logrando en conjunto. Y creo que le podemos seguir sin ningún problema. Así que, racita, allá los veo, cabrones. Si no tienen nada que hacer el lunes, güey, qué chingos tienen que hacer más que amargarse la puta vida. Vayan allá a divertirse un ratito. Bye. ¡Suscríbete al canal!